¿Hubo cayuqueo jefe de la estación de Relicó? De la estación de Relicó, APE, zona norte. Bien, ¿qué trabajo están desarrollando hoy, trabajando conjuntamente con la gente de Cañada? Aquí vino el personal de APE Central, de la parte de medición y protecciones, a poner en funcionamiento el reconectador, que en su momento compró la cooperativa Villa Huidobro, ya que el otro reconectador, que hacía 17 años más o menos que estaba acá, se quemó. Sí, hoy el APE está en colaboración con la cooperativa Villa Huidobro. ¿Este sistema necesita mantenimiento o se coloca taqueando y no ande más? No, no, siempre está la gente de protecciones de APE, siempre viene, le da una mirada, hace una lectura, la falla, todo eso, siempre están trabajando. ¿A partir de que termina este trabajo de hoy ya no hay más interrupción en el servicio? No, bueno, tampoco no es así. Sí, la línea, el sistema es grande, nosotros alimentamos la parte de San Luis, toda la parte de San Luis, es grande. Cualquier falla siempre o la sufren ustedes, la sufre Rancul o la sufre San Luis. Pero bueno, tratamos de que todo ande lo mejor posible. ¿Qué proyecciones hay hacia la época de verano que en poco tiempo ya vamos a estar? No, en el verano con esto estamos bien cubiertos acá con lo de Villa Huidobro, la verdad que hay que felicitar a la gente de la cooperativa de Villa Huidobro por la inversión que hizo, porque son, es todo nuevo pusieron. Pusieron sesionador, pusieron reconectador, fusible, todo, todo nuevo, así que acá no puede fallar nada. Y yo la verdad que en lo personal lo felicito a la gente porque se preocupa por el servicio de Villa Huidobro. ¿Qué pasa con, si es que tienen líneas con columna bajo el agua? Tenemos, tenemos la línea de 33 que estamos alimentando Fortuna, Rancul, Villa Huidobro, tenemos tres columnas acá en el bajo, debajo del agua. Hasta ahora la gente ha venido a revisar, la gente del APE, digamos la inspección y no ha habido ningún problema. ¡Gracias!